Música 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 Ah, ¿Qué me sucede? Creo que a no سipir anda mal No puedo ni hablar De nada, de nada, de nada De nada, de nada de nada De nada vino Ni siquiera puedo escapar Mi egoísmo atrás Debería un día abandonar Teniendo el control de nuevo Así es como todo comenzó En arte de inferiados de más Oigo voces que llamándome están ahora Están en la puerta, abriré Volaré Donde quiera ir Confía en mí, tus alas, yo seré Totalmente seguro estoy No importan las pruebas que estén por venir Mi magia no se volverá Un nuevo mundo está por descubrir Y de flores lo voy a llenar Para que juntos estemos desde hoy por siempre Entiendes lo que te digo Aunque no tengas sentido Mañana el mundo será feliz Y de ti Sin el corníuce Sin o menos 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 Sin mas B M Gracias por ver ¡Gracias!